Música Verde, blanco y rojo colores de mi bandera Representa a la raza, representa a la tierra No pa' la aguila devorando a una serpiente Ombligo de la luna, el orgullo de mi gente El verde significa esperanza La mente positiva que nunca jamás se cansa El blanco significa unidad Ejemplo perfecto de solidaridad El rojo representa la sangre de los héroes Los héroes nacionales que lucharon por su gente Lucharon por justicia, lucharon por respeto Lucharon por la patria y por nuestros derechos Que la gente lo sepa, seguimos avanzando Muy unidos de la mano, caminando como hermanos Por las calles de mi barrio Porque somos todos orgullosamente mexicanos Representa, México presente Representa, México presente Representa, México presente Representa, México presente Yo soy el viajero que viene cantando Que viene caminando desde una lejana tierra Que vino cruzando caminos, veredas, bosques y montañas Pueblos y fronteras Llegando a una tierra de muchos colores Repleta de fragachas y exquisitos sabores Repleta de magia, cultura y riqueza Riquezas naturales e infinita belleza Que el pueblo lo grite, que grite mi gente Que diga lo que piensa y que diga lo que siente Porque lo que se dice es muy inteligente Pues dice la verdad porque el pueblo nunca miente Se siente una corriente, muy fuerte en el ambiente Fuego que da calor y se siente muy caliente Valiente la mente que enfrenta el temor Valiente mi gente, México presente Mujeres muy lindas que inspiran amores Que roban suspiros, abundancia de flores Boquita bonita, ojitos preciosos Reinas de belleza con cuerpos hermosos Las musas perfectas que aman sin condiciones Ardientes caricias que derraman pasiones No hay cosa más linda que yo haya mirado Mexicana linda, tú me has embrujado Ardientes amores, rompecorazones Belleza dulzura dadora de flores Mujeres benditas de muchos colores Colores que incitan a grandes pasiones Trigueña, güerita, morena, chiquita De ojos tan bellos y linda boquita Tú me has cautivado, me das ilusiones Tú eres la más bella de todas las flores Representa, México presente Representa, México presente Representa, México presente Representa, México presente Los exageros que adaptaron su color Hey yo, good one México presente Que se alejaron de su tierra con dolor Hey yo, good one México presente Que circunstancias los hicieron navegar Hey yo, good one México presente En todo el mundo a mexicanos por igual Hey yo, good one México presente Representa, México presente Representa, México presente Representa